Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro espacio dedicado a las visitas guiadas virtuales. Hoy os presentamos un vídeo dedicado a la artesanía en nuestro municipio, un verdadero arte que ha dejado en nosotros la huella del pasado cuya esencia continúa en nuestro presente. En primer lugar, si hay un espacio dedicado a la artesanía jumilla, tenemos que hablar de la Casa del Artesano, ubicada en la calle del Rico, concretamente en un edificio renacentista construido en el siglo XVI, la llamada Casa Onda. Además, cabe destacar que junto a nuestro edificio encontramos contiguamente otra casa renacentista que es la Casa Pérez de los Cobos. La Casa del Artesano tiene dos plantas con un patio central en torno al cual se encuentran las diferentes estancias o dependencias de la casa. En la entrada podemos admirar la puerta que es original, la cual da acceso a este espacio actual de exposiciones. Un aspecto muy importante a destacar son los frisos que rodean el patio y las yeserías de los techos en la planta baja, fabricadas a base de moldes y en serie con decoración en relieve de grutesco y candelieri, es decir, con motivos vegetales o de la naturaleza, figuras humanas, animales fantásticos, seres mitológicos, etcétera. Técnicas muy utilizadas durante el Renacimiento. En sus diversas salas, dentro de la Casa del Artesano, pues se exponen trabajos de artesanos locales y regionales destacando materiales como el esparto, del que ahora hablaremos, y también se hacen eventos gastronómicos y catas, entre otras actividades como también pueden ser talleres y cursos. Como hemos comentado, el esparto es un material de gran importancia para la ciudad de Jumilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2019. El esparto forma parte de nuestra historia. Junto con Cieza y Egin, Jumilla fue una de las ciudades más importantes en relación al trabajo de esta fibra. Además, Murcia, Albacete, Granada y Almería fueron las principales provincias productoras de esparto del país. Entre las actividades artesanales con esparto en Jumilla, destacamos la fabricación de cofines para el prensado del vino y del aceite. Estos cofines se elaboraban en antiguas fábricas gracias al trabajo de muchísimas mujeres, como las que vemos en la fotografía. Algunas de las colecciones de esparto que podemos ver en Jumilla se encuentran en la Casa del Artesano y en el Museo Etnográfico, del cual tenéis una visita guiada virtual en nuestro canal de YouTube. Por último, no podemos olvidar mencionar dentro de la artesanía a nuestro maravilloso vino jumillano y la gastronomía típica de la ciudad. Para ir abriendo apetito, comenzamos hablando del vino, diciendo que la tradición vinícola de nuestra tierra se remonta más o menos a unos 5.000 años. Yacimientos íberos ya nos dan testimonio de que recolectaban la vid como fruto para alimento y sus sucesores, los griegos, eran grandes amantes del vino. De esta forma se han hallado ánforas de vino importadas de ciudades griegas en Coimbra del Barranco Ancho, como sabéis, un yacimiento íbero en Jumilla. Podríamos dedicar un vídeo entero para hablar de la historia del vino, pero deciros que su gran resurgir fue a partir de los años 50, concretamente en 1966, fue cuando se creó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Jumilla, la más antigua de la región, junto a Yecla y Bullas. La uva por excelencia es la Monastrel, una uva tinta de pequeño tamaño y con un gran sabor en boca. Bien, ahora, ¿con qué podríamos maridar estos fantásticos vinos en nuestra visita a Jumilla? Pues, por supuesto, con una gran gastronomía. La riqueza gastronómica de Jumilla guarda grandes riquezas, valga la redundancia, en sus platos más típicos, sus tapas, su apreciada repostería, su aceite de oliva, así como el auténtico sabor de sus quesos de cabra y sus vinos, ambos con denominación de origen. La cocina típica de Jumilla mezcla influencias de la gastronomía murciana y manchega junto a la esencia de su pasado. Además, no podemos olvidar que las labores campesinas en su origen necesitaban de platos apetitosos y variados, muy nutritivos y de gran valor calórico en nuestra zona. En primer lugar, tenéis el gazpacho jumillano de origen judío, cocinado con trozos de torta de harina de trigo sin fermentar, con variedad de carne, de caza, liebre, perdiz, conejo y caracoles serranos. La gachamiga, a su derecha, es un plato más de invierno, sencillo y con un gran aporte calórico. Está hecha a base de harina, aceite, ajos, agua y sal. Luego tenemos el cocido con relleno o comúnmente conocido como las pelotas. Es un plato típico del día de navidad, aunque ahora se cocina en cualquier época del año. Se elabora con pan rallado, remojado en agua o leche, hígado o magro picado, huevos, ajos, perejil y se condimenta al gusto, cociéndose en forma de pelota, de ahí su nombre, en el caldo del cocido. Luego tenemos las empanadas de patata, muy utilizadas durante la Semana Santa. Se elaboran con una masa de harina, aceite, agua y sal, rellenando esa masa con patatas fritas, atún, huevos cocidos, pimientos, piñones y perejil. Por último, el queso de cabra frito con tomate es un queso fresco elaborado con leche procedente de una raza autóctona, la murciano-granadina. Se fría en aceite de oliva y se sirve con tomate frito. Decir también que el queso de murcia al vino es típico en Jumilla, elaborado con leche de cabra de esta raza murciano-granadina, pasteurizada y bañado este queso en vino tinto, de textura cremosa y elástica, con un sabor agradablemente ácido, poco salado y un aroma suave. Asimismo hay que destacar también en el amplio recetario Jumillano, el arroz y conejo con caracoles, el cabrito frito con ajos, las fritillas, el trigo entero, que es una comida típica de Semana Santa, en Jueves Santo, etcétera. En cuanto a los dulces tradicionales, para terminar, la mayoría eran típicos de la Navidad, aunque actualmente se elaboran y se consumen durante todo el año. Aunque hay una gran variedad, quizás los más conocidos sean estos. En primer lugar tenemos los sequillos, es un dulce seco elaborado con una fina pasta de harina, huevos y aceite, y se decora por encima con un merengue de azúcar de baño y claras de huevo. Luego tenemos las pirusas, se elaboran con harina, huevo, aceite, anís y un baño de azúcar. Las cristóbalas es un exquisito mazapán jumillano, hecho con una masa compacta de almendra, azúcar, huevo y un poco de canela. Por último, los rollos de vino, elaborados con una masa de harina, manteca, vino y azúcar, con una cubierta de azúcar y canela. Pues con este buen sabor de boca, esperamos que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y nos vemos muy pronto en el próximo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.